Muy bien, vamos a establecer entrevista, contacto directo con Óscar Sogliano, es de Consejo Municipal, de Consejal Municipal del Departamento de La Paz. Bueno, ayer rápidamente se determinaron nuevas situaciones del CUE de La Paz, se reunieron para ver las restricciones que se van a aplicar en el municipio de La Paz. Por eso quiero dar la bienvenida a Óscar Sogliano. Óscar, bienvenido ya a un amigo de la casa de la Red ATV, ¿cómo estás? Hola, Alessandro, ¿cómo estás? Muy buenos días, esperando que estés muy bien, por supuesto. Y a través tuyo, mandar un gran saludo a los que ya se están alistando en esta mañana para ir al trabajo y a las actividades cotidianas. Buenos días. Gracias, Óscar. Y justamente, bueno, la población quiere saber las nuevas restricciones que se van a aplicar. ¿Va a haber cuarentena rígida en el municipio de La Paz, Óscar? No, 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 Alexandro, no, no va a haber cuarentena rígida ni flexible, eso lo anunciamos ya hace varias semanas. Pero en el caso del municipio de La Paz, vamos a continuar con las restricciones esta semana más hasta cerca del 28 de junio. En los horarios de lunes a viernes, de 11 de la noche a 5 de la mañana, las actividades económicas van a poder funcionar solamente hasta las 9 y media de la noche. En el caso de sábados y domingos, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, hay las restricciones vehiculares de personas y de vehículos. Hemos tomado estas determinaciones porque si bien estamos en una desescalada importante de los casos positivos, de 390 casos, 400 el día sábado, hemos bajado más de la mitad. Todavía no podemos bajar los brazos, todavía no podemos cantar victoria, tenemos que seguir alertas. Los datos epidemiológicos y científicos nos dan muestra que en las siguientes semanas va a llegar la meseta de los picos más altos de contagio, así que tenemos que llegar preparado. De todas formas, vamos a continuar con las brigadas de autocontrol, con las brigadas de las subalcaldías, haciendo los controles en actividades económicas. Y por supuesto, estamos mandando una nota al comando departamental de la policía para que nos puedan coadyuvar esta semana más en las restricciones en el municipio de La Paz, en distintos puntos, para reafirmar estos datos que son alentadores, que nos dan esperanza de que podemos salir rápido de esta tercera ola, pero obviamente no vamos a seguir alertas y vamos a continuar todavía con estas medidas de restricción de horarios, no de cuarentenas, para tomar las previsiones necesarias. Perfecto, Oscar. Podríamos decir que estamos ratificando las medidas de la anterior semana y podríamos también concluir en que ha sido exitoso, dado los números y las estadísticas que se están presentando, bueno, posterior a lo que ha sido estas nuevas restricciones en la ciudad de La Paz. Así es, Alessandro, definitivamente han sido exitosas, creemos que ha sido un modelo para todo el país, hay que recordar lo que está pasando en Santa Cruz, Cochabamba, de cuarentenas rígidas, de una escalada fuerte del tema de la tercera ola del COVID, y en el municipio de La Paz hemos tomado medidas de previsión ya hace muchas semanas atrás, esto ha ayudado muchísimo, las medidas de restricción nos han ayudado, si bien no a romper la cadena de contagio, hacer que los casos vayan desacelerando, pero también es importante que en el COE departamental se ha establecido que están prohibidas las quemas y las fogatas, este es un elemento importante ahora que estamos en San Juan, tomando en cuenta que vamos a hacer controles rigurosos con más de 350 funcionarios, con la Guardia Municipal, con la Policía, haciendo cumplir estas disposiciones en todo el Departamento de La Paz. Así que los controles en actividades económicas van a continuar, los controles de fogatas y quemas se van a hacer más fuertes el día de hoy por el tema de San Juan, y por supuesto que las restricciones van a continuar una semana más hasta que se vuelva a reunir el Comité Científico para hacer una nueva evaluación estadística. Si Dios quiere y nos acompaña, y la comunidad nos acompaña con estas medidas de bioseguridad y de cuidado, tendremos fiestas julias celebrando con un poquito más de holgura de la que tenemos ahora en el caso de las restricciones. Bueno, esperemos que sea así también, porque es una forma de distracción también que necesita la población, pero obviamente esto tiene que ser como que lo amerite, que la población también cumple con las reglas y con las restricciones que están determinando ustedes. Oscar, te quiero agradecer mucho por la información que nos has brindado, muy clara, muy concisa, y te citamos para una siguiente entrevista para ver que los números y las estadísticas también estén bajando a partir de estas restricciones que se flexibilizan un poquito los fines de semana. Muchas gracias, Oscar. Al contrario, Alessandro, el agradecimiento soy yo, porque además tomando un punto en cuenta del COE departamental, que los medios de comunicación, televisivos, radios y redes sociales tienen que coadyuvar en esto, agradecido siempre por la cobertura, por darme el espacio de informar a los vecinos, bendiciones y muy buenos días a todos. Muchas gracias, Oscar. Un abrazo. Continuamos con mucho más aquí en ESED junto a Carolina Córdoba.